Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando siente el miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Es mi piel, perdido frente a todo Me volveré de hierro para empurrecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca de mi voz Cuando me amenaza en la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Y si alguna vez me faltas tú Resistiré El enemigo, perdido frente a todo Me volveré La hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Este es pa' todo el mundo, señoras y señores Así como dice la canción, tú canta y no llores Cuidemos el jardín pa' que siempre nos den flores Después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores Y cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré Querido rentador Me volveré Le hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré